Y luego dijo, bien. Y esa es la historia de cómo conocí a tu padre. ¿Puedo jugar ahora? No, Marceline, nena. Es hora de la siesta. Pero no quiero dormir, mamá. Mis sueños son raros. Los sueños son raros, hija. Pero, mamá, mis sueños son muy raros. Nena, lo raro solo es algo familiar visto desde un ángulo diferente. Y no te debe asustar, ¿sí? Al jardín vayamos, vas a encontrar algo. ¿Dónde lo dejaste? Pero al revés. Y cuando lo encuentres, ya descolorido. De abajo es más claro. Al voltearlo verás. Todo se queda. ¿Dónde lo dejaste? Hola.